Seré un tatá, seré un tatá, seré un tatá, butá, pero bailando ¡Eh! 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 ¡Yo soy! ¡Eh, mamá, baila! ¡Eh, mamá, baila! Por eso Siempre y nunca me ven Pero nunca me ven Viviendo los bailes Por eso Siempre y nunca me ven Pero nunca me ven Porque no me vengo a bailes Cucucú curcú Cucumbia ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.